...y de Vicky Villallola, que está en la inauguración del colectivo Fuilla Gabinete de Curiosidades y aproveché para que nos cuente sobre estas obras de ella, de Abracancha. Estas son de Abracancha, del Gabinete de Curiosidades, es la otra muestra. Ahora vamos para allá. ¿Hasta cuándo se puede visitar esto, Vicky? Hasta el 30 de abril. Ah, buenísimo. Así que tenemos casi un mes y medio. Buenísimo. Y bueno, estas obras están hablando de lo social. Yo acá venía trabajando con cuero, con estacas y diciendo cosas, hablando del dolor y acá de la resistencia. Esta pieza se llama Desde Aquí y tiene que ver con Latinoamérica y con el resurgir y el plantarse. Cosa que necesitamos tanto. Y ahora aparece Más que Nunca, ¿no? Más que nunca. A partir de hoy. Más que nunca, sí. Pisar fuerte, plantarse y construir desde aquí. Con esos pinches también. También. Con esa distancia, pero también con esa alegría. Y esta pieza tiene, es justito antes de que empezara la pandemia, que yo venía hablando también de Latinoamérica, del dolor y de la pelea. Estaba en ese momento Chile, Brasil, Colombia. Vamos a seguir igual peleando y doliéndonos. Y este brazalete tiene que ver con esa pelea. Por eso se llama Grito. Hermoso el nombre que le pusiste. Desde aquí y Grito. Y lo que tenés puesto es lo último y te dejo con quién. Bueno, yo tengo puesto el corazón escudo. Hermoso. Porque es la unión de los hombres sensibles y acá los hombres de pueblo. Precioso. Gracias, Vicky. Gracias, Vicky, querida. Acá viene Laura Giusti, una de las organizadoras y quien pone el cuerpo, el espíritu y el amor a la Bienal de Cosería Latinoamericana. ¿Esta es la segunda o la tercera, Laura? Esta es la tercera. ¿Hasta cuándo podemos visitar? La exposición del concurso de la tercera jornal latinoamericana, joyería contemporánea, se puede visitar acá en el Museo del Traje hasta el 30 de abril. Chile 832. Lo lindo de esta exposición es que verdaderamente hay piezas de muchos países de Latinoamérica y además de que hay piezas de muchos países de Latinoamérica, hay piezas de completamente distinta inspiración, elaboración, materialidad y todas tienen un contenido, un concepto muy profundo. Esta, particularmente esta tercera edición, que tuvimos que posponerla un año, nosotros íbamos a hacerlo en 20-20. Cuando vimos que ya estaba llegando el momento en que teníamos que estar definiendo un montón de cosas y justo cae la pandemia y dijimos, viste, primero iban a ser 15 días, después iban a ser 30, después iba a ser un mes y medio, después iban a ser dos meses y dijimos, bueno, no, ya no. No teníamos de los espacios, tenían que venir los jurados, no podían venir, decidimos postergarla un año y en esa postergación lo que hicimos fue trabajar para que en el 2021 se pudiera hacer de todas maneras. Y así fue, y lo hicimos desarrollando una plataforma que nos iba a permitir tener tanto la exposición del concurso como las exposiciones simultáneas a través de esa plataforma y todas las actividades. ¿Esa plataforma sigue disponible para entrar a ver? Queda eternamente. ¿Cuál es la dirección? Y es la Bienal puntual. Más fácil, imposible. Imposible. La Bienal puntual. Y ahí podemos ver las Bienales anteriores. Ahí, no, ahí pueden ver la Bienal, la tercera Bienal con todo lo que hubo. Sí. Ahí está el enlace para las Bienales anteriores donde están las exposiciones de los concursos, pero no las simultáneas. Perfecto. Esta es lo que tiene que está todo junto. Y volviendo a la pregunta que vos me hacías antes acerca de si se conocían los artistas entre sí. Lo que permitió esta cuestión de hacerla virtual fue que hubiera exposiciones que se hacían presenciales, algunas que se podían hacer presenciales acá en Buenos Aires, como en las Bienales anteriores, pero otras se hacían localmente. Es decir, las exposiciones presenciales se podían hacer acá, se podían hacer en La Rioja, como tuvimos, se podían hacer en Colombia, en Chile, en Brasil. O sea, que tuvo una Bienal latinoamericana posta. Absolutamente. Qué lindo eso. Con una presencialidad generalizada. Qué lindo. Y al mismo tiempo, a través de la plataforma y a través de los distintos canales de la Bienal, estábamos todos presentes. Esta obra que tiene una mención, ¿de quién es? Esta obra es de Valeria Doyle. Tiene la mención especial del jurado, que es una mención... Luna de Atacama. Luna de Atacama, una pieza preciosa. La verdad que el jurado trabajó con tanta seriedad, con tanto compromiso, con tanta conversación previa, que es inimaginable. Esta es una de las joyas destacadas, es de unas joyeras chilenas. Hilo de cobre, ¿no? Es hilo de cobre. Todo. Sí. Y las juntas, ¿con qué está trabajada? ¿Con fuego? Y aparentemente están trabajadas con fuego, sí. Es increíble. Con fuego para... Es increíble porque da la sensación también de que fuese una pelambre, ¿no? Sí. Creo que hay mucha intención en ese sentido. Sí, me gustó mucho. Y al mismo tiempo, todos esos pectorales de las naciones, sobre todo amazónicas, ¿no? Precolombinas. Vos sabés que en la plataforma de la Bienal, quienes quieran, pueden ver los conceptos de cada una de las obras. Buenísimo. Que acá en la exposición no están porque sería interminable. ¿Esta pieza de quién es? Las chicas se llaman, ya te digo, Carmen Vivanco Fuentealba, que es de Chile. Hermosa. Y la pieza se llama Fronteriza. ¿Y estas tunas? Estas tunas son de Elena Chen, que es una artista que vive en La Rioja. Es un anillo, ¿no? Es un anillo, sí. Increíble. Sí. ¿Sabés el material en que está? Es cuero. Todo. Sí. Sí, es cuero y es este, ¿cómo se llama? Ciento de cuero, ¿no? También. Hermoso. Algo que está, que es importante también es que pueden ver en el detalle de las piezas, fotos desde distintos ángulos y toda la materialidad en la plataforma. Ahí está toda la información, además de los manifiestos. Las imágenes se pueden ampliar y eso. Exactamente. Que es genial. Sí. Esto que ha trabajado con ese día todo como de reciclado, ¿no? Sí, esta es una pieza de Gaby Fuesini. Sí, se llama Recursos Naturales y habla de los colores que tenemos en el mundo latinoamericano, se trabaja con muchos colores, ya está arquitecta. Qué lindo esto. Sí, una pulsera de Gaby Fuesini. Oh, por favor. Sí, guiame. ¿Es oro o es...? Es bañado. Qué belleza. Bueno, el celular no permite mucho apreciar, así que vengan, repetimos, Chile 832, el Museo del Traje, hasta el fin de abril. Hasta el 30 de abril, sí. Perfecto. Hay una de mis piezas favoritas, que si no hubiese nadie, te diría si me la podía probar. Es esta que se llama Collar ofrenda a la Pachamama. Sí. Es madera, ¿no? Es madera, todo madera. Sí, le llamo un collar y es muy grande, muy grande. Hermoso. Hermoso. Hermoso, muy óseo también, ¿no? Sí, sí, sí. Muy potente, muy excesivo. Sí, es la osamenta de los árboles. Sí, 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 sí. ¿De dónde es Cecilia? Cecilia es de Buenos Aires. Hermoso. Y esto, ¿qué es? También Marieta Sáenz. Está hermoso. No, perfecto. Precio. Esta es una pieza que además suena, si vos la tocás. ¿Está relleno con algo? Y sí, tiene semillitas. Precioso. Precioso. ¿Tiene el nombre en las salas o no? No, no. Sala 1, 2, 3 y 4. Ok. En la sala 1 entonces está Cecilia, Vicky, Marieta Sáenz, Gaby Nirino. Gaby Nirino, que ganó el premio a Coya Argentina con esta pieza. Es precioso. Precioso. Tejido en Chala. Hermoso. Listo. Bueno, y esta es la artista colombiana que es increíble. Es increíble. Vos sabés que ella presentó dos piezas. La otra pieza también fue seleccionada. No la pude enviar por una cuestión de logística, pero es un bastón muy largo. Y ahora podemos ver la pieza, la foto. Pero es muy, 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 muy lucha. Es un concepto muy, muy interesante acerca de los unos y los otros, para decirlo de alguna manera. Nosotros y los otros en todo caso. Y la pieza es realmente una belleza, una delicadeza el vestido que tiene. ¿Quién la hizo? Es de Adriana Gómez. Y tiene metal, hilos y cerámica. Sí. Hermoso. Y esta también es de ella. Esta también es de ella. Sí, sí. También es de ella. Muy, muy, muy lucha. Bueno, y nos vamos a la otra mesa. Esta pieza también me fascina. Y yo estaba dudando si es hueso o madera. Es papel. Ah. Es papel. Todas estas piezas son en papel. ¿Y después del capado? Es un, son papeles pegados y pensados y que están, y después esculpidos, ¿no? O sea. Bueno, ahí aumento un poco para que puedan verlo, pero vengan. Distintas capas de papel. Es increíble. Estas tres piezas de ella son. ¿De qué lugar de Latinoamérica? Es Chile. Ahí acá tiene una. Sí. Una frase. Ahí se ve. Hermosa. Sí. La verdad que ve. Bellísima. Con un gran nivel, Abra Cancha, ¿eh? Sí. ¿Quiénes fueron los curadores de Abra Cancha? Hubo un jurado de selección compuesto por cinco jurados que fueron, no quiero olvidarme de nadie, fueron Patricia Garucci, Paula Zucker, González, Mabel Pérez y Paula Issa. Ese fue la, el jurado de selección trabaja a partir de las imágenes de las piezas que nos mandan los mismos artistas. Todas mujeres en este caso. En este caso todas mujeres. Qué lindo. Y después el jurado de premiación, que fue quien decidieron los premios y las joyas más destacadas, estaba compuesto por Nuria Carula, Jorge Castañón, Fabián Agadano y Célio Braga, que este ya era un jurado mixto e internacional, porque estaba participando también Nuria, que es de Colombia, y Célio que es de Brasil. Bueno, la fragilidad, no sé si es la palabra, pero lo etéreo de esta pieza, ¿no? Que me da ganas de ponérmela, pero al mismo tiempo me da como mucha cosita también. Estas son piezas de Renata Neireles, que es de Sileña, y ella trabaja aquí esta especie de tejido semi-industrial, con lo que hace cosas que son realmente, como vos decís, de una delicadeza y de una cosa etérea, que se combina también con esta pieza, a pesar de la diferencia en materialidad, porque esto está hecho con arena y además tiene una presencia más contundente y sin embargo es sumamente frágil. Sí, 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 sí. Es de una solida también, ¿no? Y de una liviandad absoluta. ¿Cómo solidifican la arena, sabés? No sé, creo que usa algún tipo de pegamento, pero no sé el detalle. ¿Y el color es el color natural de la arena? Sí. Hermoso. Sí. ¿De dónde es? Argentina. Ah, sí, sí. Wow. ¿Y la arena también es de algún lugar de acá? La verdad que no lo sé. Bueno. Probablemente ella lo debe mencionar. Ah, claro. Entren a... LaVienal.ar. Exacto. Y ahí encuentran todos. Ahí van a encontrar. Bueno, y allá está el bastón que estuvimos hablando. Ahí está el bastón del que te estaba hablando. Este era imposible mandar desde Colombia. ¿Cuánto mide? Y mira, acá vos ves la proporción. Esta es una persona y este es el bastón. Claro. Mínimo un metro sesenta, ¿no? Sí. O un metro cincuenta con él. Oh, esta persona puede ser muy alta y... Eso es algo que no lo sé. Claro. Claro. Bueno, voy a acercarme. Entren a la página. Miren lo que es esto. ¿Este tuvo una mención? ¿Un premio? No, no sé si... A ver, creo que es el corto de esta carta. No, esta es el más chiquito porque esta no pudieron tocarla. Porque no la mandaron, así que en la versión más pequeña puede ser la de esta carta. Eso me hace preguntar, ¿el juzgamiento era con obra presencial? El jurado de premiación sí, trabajó con la obra en las manos. Hermoso. Sí, sí, sí. Me parece muy interesante eso. ¿Y esto? Y esta, bueno, otra persona que no pudo enviar su pieza y que nos mandó la foto. Había sido seleccionada. Ah, no, 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 no. Sí. Este es una obra de Andrés Fonseca, de México. Bueno, esta es una pieza de Baña Ruiz, que es chilena, que es también mi primer premio. Y es una pieza que también yo quiero que escuchen cómo nos cuenta ella, de qué se trata. Así que entren en la bienal que ahí van a encontrar el videíto y nos cuenta todo. Pero bueno, es una pieza que es muy expresiva en cuanto a su forma. Este es un monedero que ella encontró y está jugando con la idea del monedero vacío y abierto y la forma de la bajita. ¡Wow, wow! Chauchera Rota se llama. Sí, Chauchera Rota en Chile, Chauchera menciona al monedero y menciona al abuso. Mira. Entonces, Chauchera Rota, la frase que ella ponía abajo es que la miseria siempre, no quiero citarla mal, pero como que la miseria siempre es más terrible si te imaginas. Sí, son mujeres. Sí. Chauchera Rota, la frase que ella ponía abajo es que la miseria siempre es más terrible si te imaginas. Sí, son mujeres.